¿Qué hay Nakamas? Hoy un tuto sobre los arranques de los motores, los sistemas de arranque. Ahí el colega metiendo presión. Bien, antes de realizar el arranque, en una planta propulsora, que vamos a describirlo en otro tuto, antes de eso, vamos a tomar unas medidas, ¿no? Los tipos de arranque que hay, ¿no? El tipo de motor, el tamaño del motor, en este caso, los tipos de motor, ¿no? Pueden ser auxiliar o principal. El auxiliar siempre se utiliza cuando no está en funcionamiento el motor principal, o bien para darle apoyo en las diferentes tareas para suministrar energía a los diferentes equipos del buque durante las maniobras. Y el principal es una parte imprescindible e importantísima del buque, pues es el elemento que nos permite gobernar el buque, navegar y hacer todo tipo de maniobras. Los tipos de arranque que puede haber es el eléctrico, el manual, el bendix, el electromagnético, neumático y aire. Aquí vamos a dividir varios y vamos a decir cada uno. Y aquí sería el principal y los auxiliares, ¿no? El alternador, ¿no? Que va acoplado. Bueno, sería así, ¿no? En algunos un auxiliar puede ser el principal de otros, depende del buque, si es grande o pequeño, ¿entendéis? De la capacidad, de los kilovatios que tenga un buque. Bien, vamos a empezar por el arranque manual. Bien, este sistema es el más simple de todos. Se utiliza en motores de muy pequeña potencia y reducido tamaño. Consiste en hacer girar el motor adaptándole a una manivela, a un extremo del eje del cigüeñal, sobre el que actúa haciéndole dar vueltas hasta alcanzar la velocidad necesaria. La fuerza humana sobre la manivela es, por tanto, lo que realiza el arranque. Con el fin de evitar resistencias y necesitar menor esfuerzo, se suelen instalar mecanismos de descompresión, que vienen a ser un sistema de palancas, que mantienen abiertas durante el periodo de arranque, en las válvulas de escape. Bien, el típico, ¿no? El de hace años, el de girar. Ahora vendría el eléctrico. Es el sistema más utilizado en los motores de medianas y pequeñas potencias. Está constituido por un motor eléctrico, que engrana mediante un piñón en una corona dentada, como miramos aquí, ¿no? Dispuesta sobre el volante. El acoplamiento entre ambos se debe producir sin golpe excesivo entre los dientes y el motor debe transmitir el par de giro. Después de acoplar y tan pronto como el motor de combustión se pone en marcha, el piñón se debe desacoplar, bien automáticamente o bien por acción manual. Los sistemas más empleados para la maniobra de acoplamiento del piñón y los motores de arranque son los siguientes. Aquí vamos a decir el Vendix, que sería este. Vamos a ver. Que es mediante un motor eléctrico o una turbina. Este hace girar el eje en el cual lleva un tornillo, un sinfín, que sería este de aquí, ¿no? Este de aquí, ¿no? Que gira con el piñón. Al girar el eje, el piñón se desplaza y engrana en el volante. En el volante, ¿no? Y cuando las revoluciones por minuto del motor superan las revoluciones por minuto del motor de arranque, la rueda gira en sentido contrario, entrando el piñón en el tornillo y que desengrane. Esto es igual que un coche, ¿no? El arranque de un coche. Cuando ponéis la llave en un coche, ¿no? Que le dais y sale el piñoncito pequeño y engrana. Y cuando ya la arranque, ya hay suficiente fuerza, ya os arranca el motor. Pues es lo mismo, ¿no? Cuando metéis la llave en un coche y giráis la llave, es parecido, ¿no? Y estos son los ejercicios que supongo que algunos los haréis, otros no, ¿no? El piñón. Si hay cinco o cuatro piñones, que o cual gira y tal, hacer... Son los típicos ejercicios, ¿no? Bien, ahora vendría el sistema de acoplamiento electromagnético. El acoplamiento se realiza al desplazarse axialmente el piñón sobre el eje del inducido mediante una palanca de engrane en forma de horquilla, venciendo la tensión del resorte. La fuerza que actúa en la palanca de engrane viene dada por una bobina o electroimán que está situada sobre la carcasa del motor eléctrico y que está conectada a sus extremos con la palanca de engrane. Al accionar el interruptor de arranque, se cierra el circuito que alimenta el electroimán y la palanca de engrane, venciendo la tensión del resorte. Bien, cuando vence la tensión del resorte, desplaza axialmente el piñón. Una vez que el piñón esté metido a fondo, se cierra un contacto en la zona de la bobina que permite el paso de la corriente al motor eléctrico. Arranque por neumático Se dispone de un arrancador que va montado en el cárter del volante del motor. Va equipado con un piñón de arranque, el bendix, como miramos, similar al del motor de arranque eléctrico y que engrana en una corona dentada montada sobre el volante de inercia del motor. Una vez puesto en marcha el motor, el arrancador se desengrana automáticamente. Ahora vendría el arranque por aire. Este es el sistema más utilizado en los motores de gran tamaño y potencia para la puesta en marcha. Consiste en hacer llegar aire comprimido al cilindro del motor cuando el émbolo se encuentra en su punto muerto superior. Y actuando sobre él, lo impulsa fuertemente con lo que adquiere la velocidad necesaria para ponerse en marcha. El aire comprimido a una presión de 25 a 30 kilogramos centímetro cuadrado lo tenemos almacenado en grandes recipientes de acero, que serían estos dos, las botellitas. Una tubería lo conduce al motor donde después de pasar por una válvula de arranque se distribuye a los distintos cilindros. Lo más normal es que cada cilindro lleve su propia válvula, que va colocada generalmente sobre la culata, donde, junto a las demás válvulas, existe un colector general que comunica todas las válvulas de arranque cuando se va a poner en marcha el motor. Se abren las válvulas de descarga de las botellas y da aire al colector general. El distribuidor, vamos, ¿no?, donde distribuye aquí y donde va para cada culata, ¿no?, en cada una, tiene, independiente, depende, ¿no? La carga de botellas con aire comprimido. La carga de botellas se realiza con compresores de dos etapas, que serían estos dos, de tipo alternativo. La preparación del aire se puede realizar de forma manual o de forma automática. En la forma manual habría que situar el conmutador de mando de los compresores en posición manual y arrancarlos manualmente con su interruptor correspondiente. Cuando la presión bajase y pararlos también manualmente cuando la presión llegase a 30 kilogramos centímetro cuadrado. En el funcionamiento automático, el conmutador se sitúa en la posición automática y el arranque y parada de compresores se realiza automáticamente mediante el presostato regulado a una presión mínima que determinará el arranque del compresor y a una presión máxima que determina su parada. Este arranque y parada automático suele llevar un dispositivo de arranque sin carga, que consiste en una válvula de retención y una válvula de solenoide instaladas en la línea de carga de botellas, de forma que tan pronto como el presostato dé la señal de parada del compresor, esta misma señal abre la válvula de solenoide y se despresuriza el tramo de tubería que va desde el compresor hasta la válvula de retención, de forma que cuando el compresor vuelva a arrancar no tenga que vencer esta contrapresión en el arranque, que serían las líneas estas de aquí, ¿no? Además de todo esto, llevan válvulas de purga de agua para evitar agarrotamientos y corrosiones en cada una de las partes del sistema. Si existe aire a baja presión para automatismo, se suele incorporar una unidad de tratamiento de aire confiltrado y engrasador, con lo que se consigue más seguridad de funcionamiento. Estas válvulas de purga suelen ir aquí, en la entrada de las botellas, y son como las válvulas que tenemos en casa, ¿no? En los pilones o donde se conectan las mangueras, ¿no? De estas que se giran y es para purgar, ¿no? Ya miráis que suele salir como una especie de neblina, ¿no? La condensación hasta que saque solo aire. Cuando la abrís... Y suena más. Eso lo vais a hacer bastantes vosotros, purgar las botellas, el sistema, ¿no? Bien, el número mínimo de cilindros necesarios para producir el arranque. El aire de arranque, para que produzca el efecto deseado, debe llegar al cilindro, cuando el émbolo del mismo está, evidentemente, en una de sus carreras descendentes. Por ejemplo, en el ciclo de cuatro tiempos tenemos dos carreras descendentes, la aspiración y la combustión, ¿no? Pero solo sirve para el arranque, la carrera de combustión, ya que en la de aspiración permanece abierta la válvula de aspiración y, por lo tanto, el aire escaparía por ella hacia el colector. Entonces solo es utilizable para el arranque, la carrera correspondiente de combustión y expansión. Bien, ahora vendrían las válvulas de arranque. Tipos de válvulas Mecánicas o neumáticas Las mecánicas Son válvulas puestas en comunicación con las botellas. Se abren en el momento preciso, accionadas por levas especiales del árbol de la distribución o por sistemas de palancas. Accionados por los ejes de camones, de las bombas de inyección. Pues van en el armazón y la llevan instalada en el grifo, son válvulas de seguridad, ¿no?, con el indicador. Y las neumáticas son las más clásicas, es del tipo compensado, como por ejemplo las Deutz, ¿no?, la marca, vamos. Las otras son las Wexpor. Bien, pues las de compensado, las neumáticas, se realizan por un émbolo montado en el basto o integral con este, de diámetro algo superior al de la cabeza de la válvula. Entonces la presión del aire de arranque actúa sobre una superficie mayor y mantiene cerrada la válvula en la prolongación del vástaco. Hay una superficie de asiento para un resorte de retroceso de la válvula que contribuye a mantener la válvula cerrada. Son las válvulas que están aquí, si os quedáis, ahí para atrás, aquí, ¿no?, en las botellas. Si os fijáis, si os fijáis, tienen válvulas de seguridad. Y nada, chavales, serían estas dos, neumáticas y mecánicas. Y nada, sería todo, ¿no?, respecto a los sistemas de arranque, ¿no? Manual eléctrico neumático por aire, ¿no? Y nada, el arranque por Bendix.